la santidad es total total y hay gente que me ha dicho cara a cara ay hermano esto no tiene importancia que esto no tiene importancia y este es el templo del Espíritu Santo que aquí vivo yo esta es mi casa y no tiene importancia mi casa y aquí vive mi papá aquí está Dios conmigo aquí adentro y que no tiene importancia esto señor reprenda al diablo y eso no se lo cujan acá al diablo a nadie lo que se le ama que es más importante lo de adentro eso no hay que darle vuelta pero esto es el templo del Espíritu Santo esto hay que cuidarlo hermano el que destruye este cuerpo la Biblia dice Dios lo destruirá a él hay que cuidarlo cuidarlo que uno tenga salud no se descuida uno que pierda la salud por descuido cuidarlo y mantenerlo en la condición que sea agradable al Dios del cielo la santidad es total no es que a mí se me ocurra ponerse de precepto es que está en la Biblia yo no puedo hablar nada por mis convicciones ni mis ideas ni mi sabiduría es muy poca lo que habla es porque está en la Biblia es porque así dice la palabra así dijo el Señor así dice el apóstol Pablo que es el Espíritu Santo el que habló esta Biblia ¿qué dice la Biblia? 1 Tessalonicense capítulo 5 verso 23 dice que el propio Dios de la paz os santifique plenamente que vuestro espíritu por dentro vuestra alma por dentro y vuestro cuerpo por fuera se han encontrado irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo fíjense como la Biblia relaciona esa total santidad con la venida del Señor el que quiera irse tiene que estar preparado para irse guardando la palabra de su paciencia eso es parte de la palabra de su paciencia que te consagre a Dios para que Dios te santifique por dentro y por fuera adórele y adórele adórele y adórele adórele y adórele adórele y adórele alabándose a Dios bendito sea Dios se ha glorificado el nombre de Dios Jesucristo habló eso mismo hermano Jesucristo mismo lo habló Mateo capítulo 23 en el verso 25 25 y 26 Jesús dijo límpiese primero el interior del vaso y también se limpiará el exterior pero dijo límpiese primero lo de adentro porque que le vale a la gente que por fuera luzca muy espiritual muy religioso como los fariseos con mucha vestidura religiosa y un rostro muy religioso y por dentro tengo una araña pelu en el corazón sonríese que se le ama muy religioso por por fuera y después una lengua más larga que esta corbata adórele que se le ama si fuera para hablar el evangelio que tenga la lengua de 10 yardas distancia pero para hablar del prójimo y murmurar de los hermanos y crear contiendas en las iglesias y crear ceros y envidias así cuantas cosas satánicas tenemos que santificarnos primero por dentro que tenga un espíritu que esté en comunión con Dios tenga un alma que sus anhelos sean puros y limpios y después se limpia lo de afuera también al lado que es bien y cuál es la importancia de que lo de afuera también esté limpio bueno hermano Dios ve lo de adentro porque eso es lo eterno pero la gente ve lo de afuera el inconverso ve lo de afuera y el inconverso cuando te ve a ti tiene que ver un cristiano no uno igual que él sonríe si se puede se lo entiende cualquiera hermano como nosotros que somos de arriba vamos a lucir igual que los de abajo hermano si el príncipe del mundo es el diablo y nosotros somos del reino de los cielos el príncipe nuestro es Jesucristo alabamos a Dios alabamos a los que al vive eso es un asunto que lo entiende cualquiera pero por eso hermano es que cuando suena esa trompeta unos serán tomados y otros serán dejados porque todo esto es parte de la palabra y el señor dijo que no va a librar nada más que los que guardan la palabra de su paciencia y la gente aunque lo leen en la biblia ah eso no tiene importancia pero y que es eso la opinión suya la que tiene importancia eche la opinión suya al zafacón alabe lo que él vive y agarra la palabra de Dios que ahí está la vida y la victoria sea bendito señor Jesucristo mi alma te alaba Jesús alaba lo que él vive bendito sea tu nombre Jesús gracias padre por tu amor por eso es que unos serán tomados y otros serán dejados porque hay quien guarda la palabra y hay quien sencillamente echa un lado a ciertas cosas lo que le gusta lo guarda y lo que no le acomoda lo echa al lado aún lo más pequeño de la escritura es importante el señor lo dijo en una ocasión que guárdate de las hojas pequeñas cuestiones que parecen pequeñitas pero compuestas por Dios si en lo pequeño no le eres fiel cuando te va a poner lo grande lo grande es el reino del cielo alabro que él vive sea bendito el nombre de Jesucristo mire en una ocasión yo me arrodillé a las 12 del mediodía a orar en casa porque llegué a casa yo estaba trabajando en mi escuela y llegué a casa a esa hora y estaba a la una y se me fue el hambre y sentí un deseo de orar que no podía resistir y me dejé en una habitación en casa en casa y me puse orar a las 12 del mediodía y dije oro hasta la una menos día la una menos día voy a ir a la escuela hermano cayó la unción de intercesión tan grande que a mí se me perdió se me perdió por completo la visión del tiempo y llora y llora y llora y llora y en lengua y con gemido y con lágrimas y en aquella bendición tan grande y el Espíritu de Dios corriendo como corriente por todos lados y yo no sabía que el tiempo estaba corriendo ni se me olvidó que tenía que dar clases esa tarde se me olvidó todo eso y ahí y ahí y cuando de pronto yo sentí que había terminado la oración abrí los ojos y estaba de noche era las 7 de la noche y me he movido el susto ay señor ¿para qué a la escuela? miren hermano cuando dije señor falté a la escuela la voz de Dios entró en la habitación que la habitación tembló la voz como un trueno y oí cuando me gritó mi siervo los que se irán serán pocos ¿por qué? porque se van los que guardan la palabra de su paciencia pero no se ponga triste entre esos pocos que se van a ir somos nosotros que estamos aquí en esta noche cuando te levanten la mano y dicen yo soy de los que me voy a ir yo soy de los que me voy a ir usted y yo nos decidimos nos vamos nosotros si usted y yo nos decidimos somos de los pocos esos porque los pocos esos son unos cuantos millones levanten la mano y digan yo soy de esos pocos yo soy de esos pocos tú me vas a ayudar tú me vas a ayudar háblalo conmigo háblalo conmigo tú me vas a ayudar tú me vas a ayudar yo me voy a ir yo soy de los pocos esos yo me quiero ir yo quiero ser tuyo yo quiero ir al rapto yo me quiero ir al rapto háblalo hermano yo me quiero ir al rapto yo me voy a quedar tú me vas a ayudar alabémosle a Dios bendito sea su nombre hermano si no depende de nadie nada más que de nosotros usted cree que Dios quiere que yo me pierde no no hermano no yo soy su hijo y usted su hijo o su hija Dios quiere que nos vayamos pero usted quiere que hacer la parte si usted no le puede obedecer aquí abajo tampoco le va a obedecer allá arriba y a Dios tuvo que soportar una rebelión en el cielo cuando se le rebeló Luzbel y le llevó una tercera parte de los ángeles también algunos pastores a veces se molestan porque le llevan unos cuantos de la iglesia no se molestan hacia el Señor le llevaron una tercera parte y no se molestó nada lo botó todo listo gocese que le van a traer otros mejores la división más grande se le hicieron al señor en la iglesia allá arriba le llevaron una tercera parte millones y millones los botó todo listo para afuera cabezón nadie se concentra por el diablo para afuera al lado al lado al lado lo que él vive poveroso Dios nada pase lo que pase sonríase ríe esta carcajada que ocurra lo que ocurra no entren contiendas con nadie se fue que se fue vienen dos fuerzas que se fue al lado lo que él vive mejor que ese nada sucede si Dios no lo permite lo que Dios permite obra para bien lo que hay que reírse uno tranquilo reírse con el Señor si lo permitiste obra para bien pero ayúdalos allá donde estén ayúdalos allá ten misericordia de ellos sálvalos Dios espera que vivamos en esa misericordia hermano benditos a Dios sin santidad nadie verá al Señor santidad completa espíritu alma y cuerpo se han encontrado irreprehensibles para su venida se ha glorificado el nombre de Dios ahora oiga esto con cuidado y oiga lo bien no se enoje conmigo que yo le amo yo estaba encerrado en ayuno en una casita que teníamos en una colina que hoy aquí me preguntó por esa casita ya eso no existe porque vendieron el tejeno y vendieron todo y nos quedamos sin la casita pero esto me encerraba ahí y cuando llevaba cinco días me encerraba allí solo con el Señor y fíjense hermano eso hay que hacerlo porque Jesucristo mismo lo tuvo que hacer usted ve que Jesucristo se apartaba en el monte solo con el Padre echaba afuera a las multitudes echaba afuera a los discípulos también los embarcaba para el otro lado bien lejos donde yo estoy y se metía solo horas y horas orando hablando con el Padre eso es decisivo y especialmente a los que tenemos un ministerio hermano querido eso es decisivo que lo hagamos con frecuencia ahí recalentamos la batería pero en esos días yo sentí encerrarme en la casa y dije aquí no salgo hasta que tú no me hable cuando tú me digas los días que son salgo mientras tanto no ahí estaba solito ahí solo con el Señor y oraba ahí horas largas todos los días y lo cual esa mañana yo estaba orando profundamente era el quinto día era yo y cuando estaba en esa oración sentí la voz de Dios mi siervo dile a mi pueblo que no imite las modas de los pecadores sonríate después ¡ay Samaya sábrala! ¡alabamos y adiós! pero oiga el asunto y yo y el Señor cuando me siguió hablando en detalle porque esas modas están puestas por gente que son mis enemigos homosexuales estoy repitiendo lo que Él me dijo homosexuales gente impía gente corrompida depravada son gente que son enemigos míos que mi pueblo no imite esas modas que están puestas para los del mundo pero los que estamos aquí y no somos de aquí somos de arriba no podemos tocar eso hermano ¡alabro si puede! estamos hablando del rato de la iglesia y estamos hablando porque usted no se quede usted no se enoje conmigo yo le hablo en amor no crea que esto viene en crítica ni en juicio ni en insulto no viene en amor para que usted se prepare para un rato que viene donde se van a oír la gente que vive en santidad se van a oír la gente que vive la palabra se van a oír los que están maduros espiritualmente ¡alabamos a Dios! ¡uy pobre Jesús! ¡bendito sea el Señor Jesús! y luego Dios me habló lo más importante de esa experiencia me la habló el Señor después porque me dijo y dile a mi pueblo que lo más importante y lo que es mortal en las modas del mundo son las modas inmorales y esas son mortal cuando caigan en el pecado mis hijos de modas inmorales están perdidos la voy a enumerar con los deditos confíese si puede me dijo todo lo que provoque al varón o a la mujer a codiciar la persona del sexo opuesto es inmoral y yo por eso en mi iglesia yo no quiero mujeres ni con trajes cortos ni con faldas cortas que muestran la vergüenza de su desnudez porque varones que están en las iglesias que todavía no han nacido de nuevo las codician y caen en adulterio ¡ay Samaya! ¡sábala! ¡a lo que él vive! hermano esa es la moda la moda más grande que hay en el mundo hoy en día es esa yo fui profesor de escuela 21 años cuando yo vi en esos 21 años una jovencita con un traje aquí arriba y hoy en día yo paso por el frente de la escuela superior cuando vengo moviendo hacia mi casa del edificio y me quedo atónito todas las niñas con trajes aquí arriba pero hermana eso no es para usted eso son las del mundo eso son las del mundo esa no es usted hermana usted está allí con traje aquí abajo usted guarda guarda la palabra hermana porque usted se va en el rapto usted se va a ir en el rapto pero guarda la palabra dele dele a esas muchachitas hay que dan ahí ejemplo de lo que es una mujer de Dios y una jovencita de Dios ¡alabamos a Jesús! el mundo está defraudado corrompido bendito a Satanás hasta la saciedad pero los del mundo están ciegos hermano bendados Satanás ha puesto una venda en los ojos para que no vean pero usted no está teniendo venda en los ojos usted ha quitado la venda cuando se convirtió no la vida lo dice bien claro hermano no muestre la vergüenza de su desnudez ni desnudez espiritual ni desnudez material ninguna de eso ninguna hermanita que está aquí o amiga que está aquí se vaya a enojar conmigo estamos hablando algo que está en la Biblia para que usted sea bendecido porque todo lo que está en la Biblia viene para bendición no viene para condenación ni viene para juicio ni viene para crítica viene para bendición para que usted sepa cuáles son los gustos de Dios y cuál es la perfecta voluntad de Dios y usted se arregle porque usted no va a perder su salvación por ninguna basura de aquí abajo todo lo del mundo pasa pero los que hagan la voluntad de Dios permanecerán para siempre alabamos y adiós ay pobre Jesús mi alma te alaba Jesús mire hermano ahí le dice que si hay alguna inteligencia busque a Dios hay alguna inteligente busque a Dios porque Dios tiene lo eterno y el mundo que tiene un infierno abajo en el centro de la tierra donde hay millones abriendo el fuego y cubriendo de gusano hoy en día que no tienen oportunidad de nada jamás y calma a sus matos a Dios hay cosas que uno no quisiera predicarla pero hermano hay que predicar todo lo que está en la Biblia hay que predicar todo lo que está en la Biblia todo, todo porque todo lo que está en la Biblia es importante todo lo que está en la Biblia tiene bendición todo lo que está en la Biblia aunque luzca feo aunque luzca fuerte aunque luzca como luzca tiene salvación tiene bendición para usted tiene liberación para usted esta es noche de victoria esta es noche de bendición esta es noche que usted usted se va a salvar que está aquí que no ha aceptado a Cristo usted que está aquí que se apartó se va a reconciliar va a venir a Cristo otra vez porque el Espíritu de Dios está moviendo ahí tocando la fila alabamos a Dios cuando el mensaje luce más duro el Espíritu se mueve más fuerte también alabamos a Dios hoy se va a ir a ser poderoso Dios alabar a lo que vive bendito sea su nombre pero Dios quiere que el pueblo el pueblo de Dios se levante en la fe de la palabra en la obediencia de la palabra para que conquistemos al mundo porque mientras nosotros estamos andando fuera la palabra ¿a quién vamos a conquistar? si estamos de ser conquistados nosotros Dios no quiere en su pueblo modas reparadas que provocan puede venir de la mujer para el varón o el varón para la mujer tal vez sepa de lo que estamos hablando para el varón o la mujer hermano se vengan a creer las damas que la suerte como usted nada más para cualquiera para cualquiera señala clarito que la mujer o el varón quien sea vista honestamente hablando los de arriba sea bendito el Señor Jesucristo ni faldita corta ni vestido corto ni falda rajada que según la mujer va caminando va mostrando las carnes y varones carnales que algunos están en las iglesias y son carnales las miran las codician y caen a adulterio porque ahora hermano en el evangelio no es como en el antiguo estamento ahora de codiciar una mujer en tu corazón y estás adulterando ya con ella los adulteros no entran hermano eso es palabra de Dios como está en la Biblia y las hermanas vistan hermano honestamente usted ve mujeres hoy en día que el traje no está muy corto pero está tan ceñido que no puede ni caminar un milagro que no se caiga en capasugrano y con esos trajes bien pegados al cuerpo muestran las líneas femeninas y se vuelven codiciables a muchos hombres carnales que los hay por montones y el dulce en el evangelio a nadie Dios le ama mujer Dios quiere que usted sea un instrumento de bendición ustedes son un instrumento de salvación un instrumento alabados a Dios de ejemplo que usted de ejemplo las mujeres cristianas den ejemplo en esas escuelas den ejemplo en la escuela superior den ejemplo en la universidad cuando te digan mira que ridícula no soy ridícula es que soy del cielo los del cielo no somos como de abajo alabados a Dios es que soy de arriba es que soy de arriba soy decente alabados a Dios alabados a Dios soy honesta alabados a Dios mi novio es Cristo Jesús el hijo de Dios alabados a su nombre pero cuando suena la trompeta mujer de Dios y usted desaparezca donde estaba la ridícula aquella la ridícula aquella de sentar en las mesas del cielo comiendo y bebiendo con Jesucristo allá arriba alabados si puede bendito sea Dios se ha glorificado el nombre de Dios el pueblo de Dios hermano es responsable de la gente que conviven con nosotros nuestro ejemplo predica más fuerte que aún los mensajes que predicamos con nuestra boca nuestro testimonio nuestra conducta una vez una persona le estaba hablando al Señor le dijo yo le doy gracia que este es madre de Cristo hay una hermanita que también me habla de Cristo nombró una hermanita de la iglesia esta que está muy llena de Dios y me gusta oírla porque cuando yo la veo veo por fuera que es cristiana pero me vieron a mí otra y yo le dije que vienen a hablar de ustedes y están igual que yo fíjense hermano como la gente de abajo tienen ojos y ven por lo menos las cosas materiales ven y saben que tiene que ser distinto el de arriba al de abajo entonces Dios me mostró que le gritar al pueblo no imite las modas del mundo no imite las modas de los pecadores que la Biblia dice no toquéis lo inmundo y yo os acogeré y seré padre para vosotros y vosotros seréis para mí hijos e hijas dice el Señor Dios todopoderoso agradecemos y adiós hoy la salva bendito sea el Señor Jesús se ha glorificado el nombre de Dios Dios demanda santidad por dentro y por fuera nosotros somos una trinidad nos crearon imagen y semejanza de Dios si Dios es una trinidad usted y yo puse una trinidad también y usted dentro de este cuerpo usted está aquí adentro usted es un espíritu está ahí dentro y tiene un alma que está ligada al espíritu ahí formando una persona interior y tiene un cuerpo afuera crece crece y su espíritu tiene que ser santo por su espíritu que usted ora y tiene comunión con Dios y alaba y adora a Dios tiene que ser santo y el alma tiene que ser santa porque ahí tiene sus anhelos y sus emociones y entonces y el de afuera no tiene que ser santo porque Dios es una trinidad y el Padre es santo y Jesús el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo y nosotros no fuimos creados a imagen y semejanza de Dios tenemos que ser igual que Él igual que Él santo espíritu alma y cuerpo si le queda alguna duda mire es porque está más ciego que Bartimeo sonríe Señor Dios le ama estamos enseñando un mensaje porque se acerca un movimiento en que un pueblo se va para el cielo pero unos serán tomados y otros serán dejados unos están preparados y otros no unos guardan la palabra y otros hacen lo que se le antoja a ellos alabados a Dios no seamos imitadores del mundo hermano estamos en el mundo pero no somos del mundo somos de arriba ¿cuántos son de arriba? levante la mano y señale para que yo dígase al Señor yo soy de arriba yo soy de arriba con la boca hablamos para salud yo soy de arriba amable lo que Él vive sea bendito el Señor Jesucristo mi alma te alaba fíjense hermano Dios me ha mostrado dos puntos claves para todos mujeres y varones entra más en el asunto de la mujer que otra cosa pero el varón también está en el asunto dos puntos claves para que usted se viste usted se adorna la Biblia no dice que la mujer no se adorne dice que la mujer se adorne con sensatez eso dice la Biblia la mujer se adorne con sensatez en forma sensata no en forma abundana en forma sensata alabro que Él vive se han mostrado dos puntos claves que la mujer al arreglarse y adornarse tiene que tener en mente primero primero déjalo cuidadosamente primero número uno de ahí le dice que todo lo que hagamos todo lo que hagamos de obra o de palabra lo hagamos en el nombre de Jesucristo y para gloria de Dios Padre para que entienda esto mejor mujer mujer cristiana usted tiene un esposo espiritual que es Jesucristo Jesucristo es su esposo espiritual usted mujer está desposada a Jesucristo ahora mismo oficialmente ya desposada la boda oficial viene allá arriba ya mismo pero usted está desposada ya con Él aquí pues hermana quiere adornarse adórnese para Cristo que es el novio adórnese para Jesús que es el esposo espiritual suyo cuando se para frente al espejo dígale dirígeme lo dirigido por el Espíritu de Dios esos son los hijos de Dios dirígeme que yo te agrade que como yo me arregle te agrade el Espíritu Santo prometió guiarnos a toda verdad hermano a todos prometió guiarnos pero pídanselo usted se supone que no vive los muertos no se adornan el que vive es Cristo en ustedes el que adorne es porque el que vive es hace mucho evangélico tan vivo ellos todavía acaba de enterrar ese Señor sorría si el Señor le da más deje que el Señor la dirija hágalo para Él Él es su esposo eterno para Él es que vivimos en Él es que andamos en Él es que nos movemos en Él es que respiramos alabados a Dios déjelo a Él que lo haga a Él para que usted vea lo linda que usted va a lucir sonríe si puede mi alma te alaba Jesús y el otro punto es pruebe todo lo que hace pruebe todo lo que hace con esta palabra de Dios pruebe que si lo que usted hace es sentir del Espíritu o es sentir de la carne suya yo no critico a nadie hermano ni juzgo a nadie los juicios es el de arriba el que tiene que juzgar Dios me libre de juzgar a nadie pero enseño la palabra lo que está ahí y lo que Dios me da este mensaje que yo estoy predicando hoy es el mensaje número 4 del rapto que Dios me da hace unos días de las pocas veces que lo he predicado este es una es que hay un pueblo que está esperando el rapto todo está cumplido esto está a punto de ocurrir una trompeta va a sonar va a ser una tragedia cuando el evangélico se encuentre que se quedaron van a llorar lágrimas de sangre se van a tirar al piso a gritar delante de Dios pero entonces van a examinar su vida y decir pero si no hubiera estado en estas fanidades y esto aquello y aquello otro hubiera ido si así mismo es pero te quedaste se ha glorificado el nombre de Dios mida todo con la vara de la palabra asegúrese que lo que usted hace sea sentir del espíritu no sentir de la carne suya oiga esto una vez estaba yo hablando con un grupo de ministros y uno de ellos me hizo una una pregunta que yo no hubiera querido que me le hiciera ni me gusta tocarla pero cuando el espíritu muestra que hago una cosa la hago y esa persona me preguntó hermano y es pecado si una mujer se pinta claro yo no soy el juez yo no soy el juez a juzgar ni condenar a nadie pero mire le voy a decir una cosa porque usted lo juzgue usted por la palabra cuando lo hace es sentir de la carne o es sentir del espíritu se quedó callado no me acuerdo le dio otro pastor con él y me miraba y se reía pero dígame hermano querido cuando sentir de la carne o sentir del espíritu y él no contestaba y el otro dijo hermano sentir de la carne eso lo sabe cualquiera alabro se le hagan pero la vida dice que el sentir de la carne es muerte y el sentir del espíritu es vida y paz no se enoje conmigo que de esta noche van a salir de aquí cientos de personas que en el rato van a volar y se van a reír a carcajada cuando vayan por el aire volando para el cielo alabados a Dios que no se va a quedar por ninguna pamplina ninguna desobediencia aquí que lo pueda dejar aquí abajo porque se van los que guardan la palabra de su paciencia oiga eso se ha glorificado el nombre de Dios mi alma te alaba Jesús